La receta financiera perfecta para esta Navidad está aquí. Necesitamos 3 cucharadas de presupuesto de sembrino. Esta será la base del plato y nos permitirá conocer cuánto podemos gastar de nuestros ingresos. Ojo, es importante colar la mezcla antes de revolver, teniendo claro el dinero que podemos gastar en ropa, regalos o viajes. Los ingredientes deben estar frescos y completos, dándole prioridad a los gastos fijos, teniendo en cuenta que sí o sí deben ser cubiertos con los ingresos. A las 3 cucharadas de presupuesto, agrégueles 2 gramos de ahorro con las decoraciones. Intente reciclar los arreglos de las Navidades pasadas o si desea renovarlos, antícípese y cómpralos en las temporadas bajas. Por último y no menos importante, acompañe la receta con bajo consumo de electricidad. Limite el tiempo en el que mantiene encendida la decoración, apague las luces durante el día o en el tiempo en el que usted y su familia duermen o están ausentes. Y listo, a disfrutar con alegría y sobre todo con inteligencia financiera.